El diario de Criminal está llamando ¡MECK grados, a lo largo de la obra! ¡Garotación, IGN! ¡Gracias brilho, baleas trinta! ¡MACIOS, IGN! ¡Gravotaciones! ¡Gracias! 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 A ver... para bien nadie que nos des todos a la mano arriba hasta atrás con Che Juarez ahora quiero escucharlo vielleicht... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, bastante bien, pero quiero Ese concho es más fuerte, güey ¿Me quiere ver todo la mano arriba, güey? ¡Vamos! ¡Por Chile, concho de tu madre! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!